¡Vamos! 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 Hey, empiezo a rapear, ja, sobre la instrumental Suerte de estilo que cuando lo tiro ya suena brutal Los fieles lo hacen mal, los vengo a sacar Ya sabes que voy a empezar a estructurar Osaka no está hacia mi altura Osaka no está hacia mi altura Yo acá tengo kilos de flow Y vos tenés muchos kilos, pero de gordura Yo acá siempre lo tiro, sabes que yo siempre lo domino Me quedan 10 segundos para ahora tirarle a este pedazo de puto Hace aquí a tu hermanastro ¡Tiempo! ¡Cambio! ¡Vamos! 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 Tengo una cadenita y una florcita O sea que tremendo, flor del trabuco Igual no me importa Yo mato a los taranitos Negro hijo de puta, para vos tengo un trabajito O mejor, andate a volar, te pongo una patada en el orto Sabes cómo vas a llegar a tu casa Te sentás y aplastás el orto de la computadora Empiezas a batear en mis videos No pones contra mí porque pones bien al estilo, my brother Esa bermuda le intenta copiar a esta Yo tengo mucha más altura que voy El triple trayectoria, igual Me van hasta así, hijo de puta Ese gorro es matrucho, que es la que tengo puesta Pero igual me importa, me voy a matarlo Haga todo lo que quieras, me lo estoy cogiendo igual Y tú te quedas para matar a los novatos Vos que es no, hijo de puta Te tengo que matar, como mataron a tu hermano Yo vengo a vengar a Lima, no jodés conmigo Te pego una puñalada y te vas tocando el orto Tiempo, cambio Hermano, soy el campeón Yo los mando pa' su tumba Sabes, soy el campeón y yo los mando pa' su tumba En la improvisación, yo soy el campeón No me va a tomar mucho tiempo matar a Timón y a Pumba Yo creo que la dice al revés Pero no podés conmigo, normal que yo acá te mate Hermano, sabes si hablamos de ajedrez Vos sos un simple peón, yo estoy en jaque mate Querés ganarme bobo, pero lo haces muy mal Acá yo si me retobo en el lodo animal Querés ganarme bobo, pero visto de ancho Y vos los lunes, tú me parece que sos el chancho Tiempo, fuertes los aplausos Hay vuelta Hay vuelta Hay vuelta Hay vuelta Hay vuelta No sé, ponlo bien con lo mismo Eso estaba bueno Dale que estamos en vivo Vamos, un poco Así Vamos, vamos No sé Si yo me llevo Ahí tiran la botella Pero yo a esto lo llevo Directamente no dejo huella Porque simplemente los mato Él no es él Es ella La puta puerga Que no me va a ganar No va a superar Este no se acerca a mi level Normal que lo lleve para otro lugar No pueden conmigo Muestro al beso impar Querés ganarme bobo, pero te cojo Como lo hice con el impact Querés ganarme Tarado Pero soy una venaza Y si vengo vos retardado Yo te mando de vuelta pa' tu casa ¿Qué me querés? Ganar bobito Normal que yo acá me entrometa En serio que yo a vos te irrito Después yo te puse una zeta La concha o la lora Andate a la mierda Y acá mejor que vos ya Vayas abrumándote las maletas ¡Tiempo! ¡Cambio! Y yo, y yo, y yo, y yo Vamos a quitar ¡Vos! 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 Seguís hablando de tu novia Te rompo la cola No podés contra mí Puedo tirar el estilo My broda Tengo que retengo My broda Tengo que no pueden contra mí Mira al hijo de puta Ya pensó que era Navidad Y se puso los chirimbolos Te voy a meter en el horto No podés conmigo Te puedo matar Tenés una calavera Así va a quedar tu cabeza Después de esta batalla No sé si lo entendés Claro que cuando pides sed Vos entregás la cola Como si fuera tu madre Y tu mujer Los mato Sos un rapero Niño rata Anda a tu casa A comer queso Y seguir jugando A LOL Tratás de subir a Proce Porque ya sé Que estaba Proce 5 Tratás de subir a plata Pero no podés conmigo ¿Por qué no? Tenés tremendos nasos Pegá tus raquetazos Y andate para tu casa No pate conmigo Te voy a matar Quiero un doble tempo Vos no lo hiciste Tenés tremendos granos Para ser uno De... Ah, no sé No me importa Puedo matar Él también tiene un rango ¡Tiempo! ¡Cambio! Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vos, 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 vos Vos querés ganar Quizás Vos querés pararte De mano, papá Para mí Tus rimas son petizas Tengo una flor Porque te doy Flor de paliza ¡Bien! Punto de mierda Quieres rimarla Te voy a acotar Puto de mierda Quieres quitarla Pero te voy a acotar Que le tirás Un doble tempo Pero te sale de mar Quieres tirando Un doble tempo Que ni siquiera Sabe rimar Puto de mierda No sabés que lo saco Sos un gordo de mierda Para mí Sos solo un novato Te venís acá Siempre A hacerte el plantado Pero este pibe No está cebado ¡Tiempo! ¡Fuerte los aplausos! 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 Gracias.